Cuando me lleven al panción Pagando voy por la vida Lo más recorriendo el mundo Si quieres que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada A mí la vida en su sueño Yo tomo cuanto yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando en puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darles gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más lo recuerdo Queda Ya muerto Voy a llevarme Tomás un puño de tierra Échale mi banda, Pereira ¡Arrepega la compa! No más lo recuerdo Co criticism Yo tomo cuanto yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, volando en puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darles gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más los recuerdos quedan Ya muerto, voy a llevarme Y los calzones, primo, no más un puño de tierra ¡Échale, primo! ¡Gracias! Ay, qué hombre, y si hay algún error por ahí Le pedimos mil disculpas, porque la banda, la banda anda borracha, primo Vamos continuar con más música 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 Música